Jajajaja Y conseguir el triplete Tenemos además ofertas aquí por jugadores Hemos aceptado 7.600.000 Ojo, cuidado, eh 7.600.000 por un jugador de filial, eh Que se note, que se note que el filial ha servido Para algo, tío, para sacar pasta Sí, se podría decir que sí Bueno, seis partidos de liga Si no me equivoco, tres fuera, tres en casa Efectivamente Tres fuera contra el Madrid Español Y el Gymnastic Y tres en casa contra Celta, Barça y Valencia Con ese último partido contra el Barça Que seguramente decidirá la liga Y ahora mismo estamos con dos puntos menos Que el Barça, vale La situación ahora mismo no es fácil Para nada Hemos recuperado ya a Jaime García después de la lesión Vale, Sebastián Pereira, pues bueno Seguirá con un delantero suplente hasta que se recupere Bueno, eh, no, seguirá con un delantero suplente Porque la albeta ya no se va a recuperar Así que nada, Sebastián Pereira Roldán, por supuesto, siempre en el equipo suplente Aportando sus goles, aportando Eh, todo, tío Eh, Manuel Cano también Muy buena temporada de Manuel Cano Que puede redondear hoy con buenos partidos En los que va a jugar, eh Porque va a jugar bastantes partidos los suplentes Teniendo en cuenta que tenemos que jugar Las semifinales de la Champions Es el hándicap que tenemos en contra, ¿no? El haber llegado tan lejos en la Champions Nos hace que tengamos que jugar con suplentes en liga Cosa que el Barça no tiene que hacer Porque Cayó en octavos Y claro, pues Se ha ahorrado bastante Ha podido Centrarlo todo en la Champions En la liga Y yo creo que en parte Es eso lo que hace que el Barça Siga líder a falta de cinco jornadas También es verdad que en esta serie Pues no se nos han dado bien las ligas La verdad, no ganamos la liga en segunda No ganamos el año pasado la liga Y este año pues tampoco parece que vayamos a ganarla La verdad, de momento está complicado Y está complicado Pero si ganamos los cinco partidos ¿Qué ganas? Somos campeones ¿Vale? Las cuentas son fáciles Si ganamos los cinco partidos que nos quedan Somos campeones La cosa es que de esos cinco que nos quedan ahora mismo Tres son fuera ¿Vale? Ese es el principal problema Es el principal problema sin ninguna duda Porque además de esos cinco partidos Tenemos que jugar uno de ellos en el Bernabéu Que no es que sea un problema Pero oye Es el Bernabéu Es el de Madrid Hemos ganado al Madrid en el Bernabéu más de una vez Pero Eso no quita que sea complicado Expulsan a Casemiro Y marca rosas Oye pues Es complicado ganar el Bernabéu Pero no podíamos empezar mejor el partido Expulsan a Nacho con roja directa también Madre mía Están Están favoreciéndome El Madrid con nueve Dos rojas directas al Madrid Del Madrid con nueve No me puede empatar No me puede empatar el Madrid No me empata el Madrid Y ganamos al Madrid 0-1 Ganamos al Madrid 0-1 Después de haber ganado el Celta El Madrid que ha acabado con nueve Madre mía Así entiendo que el Madrid esté cuarto Y que el Barça Sigue ganando de verdad Que pesado el Barça también 0-2 al Valencia El Barça tío Que pesado de verdad El Barça se puede dejar puntos Joder Se puede dejar puntos también Joder Vaya tela Pues Pues nada tío Pues el Barça sigue a dos Y quedan cuatro partidos De los cuatro Dos en casa Dos fuera Uno de ellos Este contra el español El otro contra el Nastic Dos equipos catalanes Que mal pinta esto Que mal pinta esto El Barça Juega en casa contra las palmas Juega afuera Contra la Real Sociedad Ahí se tiene que dejar puntos Ahí se tiene que dejar puntos Juega en casa contra el Betis Le quedan dos partidos en casa Y dos fuera El último es contra nosotros Vale Necesitamos la ayuda De la Real Sociedad Vale Yo creo que necesitamos La ayuda de la Real Sociedad Como he dicho antes Ganando nuestros partidos Somos campeones La cosa es que claro Para ganar esos partidos Pues Dependemos un poco También del juego Y más ahora Que tenemos que jugar Contra el español Con los suplentes Y fuera Porque después viene La Juve en la Champions Y como comprenderéis Doy prioridad a la Champions Es así Vamos con los suplentes Contra el español Y marca puyos de penalti Estamos haciendo lo imposible Y estamos Camino de lo imposible Empata López Igualmente el partido sigue Podemos marcar un segundo gol Que no sea la victoria Eso sí Como perdamos Sí que nos podemos olvidar Como perdamos Sí que nos podemos olvidar Pero El empate Y la victoria De Van Guijos De momento Ahí está Sí 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 Seguimos soñando Con lo imposible Seguimos soñando Con lo imposible 3 de 3 Y quedan otros 3 Quedan otras 3 finales de liga Pero ahora hacemos una pausa Para meternos En las semifinales de Champions 3 partidos en la Champions Para ser campeones 3 partidos de liga Para ser campeones Y un partido de copa Para ser campeones Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Estamos a 7 partidos Del triplete Estamos a 7 partidos Del triplete Vamos allá Contra la Juve No todavía no Todavía no Calma Jugamos la ira en casa Por lo que estoy viendo Cosa que no me termina de gustar Pero bueno Nos ha tocado Gran parte de las eliminatorias así Y las hemos ido pasando Y vamos allá Sevilla Atlético Juventus Con Jaime García Completamente recuperado Por nuestro once titular Este que nos ha llevado hasta aquí Hasta estas 6 finales Que nos ha llevado a la final De la copa Que nos ha llevado A estar a 3 partidos De ganar la liga Y contra una Juve Que le metió 7 al Valencia En cuartos Cuidado con la Juve Importante no encajar goles en casa ¿Vale? Siempre lo digo Y siempre lo diré Importante no encajar goles en casa Y marcar Evidentemente ¿Sabes Sebastián Pereira? Sebastián Pereira Puede ser tu momento No has marcado gol En toda la temporada No marca la Juve Pero tampoco lo hacemos nosotros Julian Dark Julian Dark Marca en el 88 Y nos da la victoria En el primer partido Uff Tensión máxima Menuda tensión de partido Tío No hemos encajado Que era algo importante Y hemos ganado Que era lo más importante Bien Bien El Barça sigue ganando Me lo esperaba Me lo esperaba Y ahora tenemos un partido Y ahora tenemos un partido Nosotros en casa Contra Valencia Y el Barça Fuera Contra la Real Sociedad El Barça Tiene que dejarse puntos En este partido Si el Barça No se deja puntos En este partido Lo vamos a tener Casi imposible Vamos con los suplentes Porque si Después de este partido Volverá la Champions Volverá la Juventus Volverán las semifinales Y tendremos que estar Preparados Puello en el minuto 1 Claro que si Puello de verdad Puello se ha convertido En especialista En penaltis Y ahora también Nos da goles En el minuto 1 Estamos ganando Al Valencia Gol de Celtiño Rodríguez 2 a 0 Nos ponemos 3 a 0 Con ese gol de Revolta Vamos tío Estamos con un imposible Sería la cuarta victoria En 4 partidos de Liga Sería esta La cuarta victoria En 4 partidos de Liga Marca Jaime García Salimero Es el banquillo Cuarta victoria En 4 partidos de Liga Estamos a 2 partidos De ser campeones de Liga Estamos a 2 partidos De ser campeones de Liga La clave La clave Es que el Barça Se haya dejado puntos Vamos a llegar Al partido de la Juve Vamos a hacer una pausa Vamos a mirar Como ha quedado el Barça Vamos a ver Como está la clasificación Y vamos a relajar un poco Porque llevamos 8 minutos De vídeo Y quedan 4 partidos 4 partidos Y llegamos a la final Vale Vale Lo que está claro Es que ya no hay Eurocopa Eso por si alguien Tenía dudas Ya no hay Eurocopa Estamos a mediados de Mayo Ya no va a llegar nada Así que la serie Ha acabado hoy Ojo Un mensaje Igual No igual nada Igual nada Hemos vendido Por termo jurado Lo aceptamos Y vamos a mirar La cantidad de jugadores Que hemos vendido Hemos vendido Muchísimos jugadores Sepúlveda 3 millones y pico Este El otro Aquí el de 7.600.000 Tintos y Fuentes Hemos vendido A 6 jugadores Oye 6 jugadores No está nada mal Pero está bastante bien Además los 6 fuera de mercado Ha sido desde que acabó El mercado de invierno Hasta ahora No está nada mal Vamos a ver Antes de ese partido De la Juve El resultado Del otro partido Ya lo vemos ahí Y ya lo vemos Los dos resultados El Bayern es el finalista Perdió en casa 1-2 Con el City Y en la vuelta 2-3 ganó A Manchester City Y se ha clasificado Por marcar más goles fuera El Bayern de Múnich Es el primero De los finalistas Y sería nuestro rival Si eliminamos a la Juve Y por otro lado Bueno Aquí tenemos la Europa League Que me interesa Más bien poco Pero bueno El Atlético parece Que va a llegar a la final Lo que quería ver El campeonato europeo Parece que no vamos a tenerlo Y aquí La Liga La Liga El Barça gana 1-2 A la Real Sociedad De verdad tío Pues estamos a A que ganamos al Nastic O estamos O no ganamos la Liga O ganamos al Nastic O nos podemos ir olvidando Porque el Barça Me saca 2 puntos Y empato con el Nastic Y el Barça gana Cosa que va a pasar Se pone a 4 O gana al Nastic O nos podemos olvidar De ganar la Liga Hemos hecho 4 Victorias consecutivas En la Liga En este último episodio Tendremos que ir a por la quinta Pero antes de eso Vamos a cerrar La clasificación Para la final de la Champions ¿Vale? 1-0 Hemos ganado la ida Todo abierto Todo abierto ¿Vale? Partimos con una ventaja mínima Está todo abierto Puede pasar cualquier cosa Y espero que lo que pase Sea que Llegamos nosotros a la final Vamos allá Lluventus Sevilla Atlético Uff Partido duro Último partido Antes de la gran final Último partido Antes de la gran final Julian Barke Marca a la Juve La Juve Ahora mismo Tiene que meter 3 La Juve Tiene que meter 3 La Juve está fuera Estamos en la final Estamos en la final La Juve tiene que meter 3 Estamos en la final De la Champions Estamos en la final De la Champions Lleva la falla en penalti Rondan a hacer segunda Venga Fiesta ya aquí Venga vamos tío 0-2 Ganamos A la Juventus 3-0 en el global Y a la final Y a la final Y a la final Y queda lo más importante Y por supuesto No es la liga Lo más importante es ver Si somos locales o no La liga Está perdida La liga está perdida Dependemos del Nastic Nastic viene de perder 3-0 con el Betis Dependemos del Nastic Si el Nastic Nos echa una mano Y ganamos Tendremos bastantes posibilidades De ganar la liga Si no pues No nos podemos olvidar Es que solo nos vale Ganar al Nastic Si no ganamos al Nastic No podemos ganar la liga El Barça El Barça también Tío Vaya partidos que ha hecho 0-2 al Valencia 1-2 ahora a Real Sociedad Que ha estado toda la temporada Ahí fuerte arriba Vaya tela también Vaya tela también Con el Barça Casi no estaba bañado eso Dos expulsiones Ahí al Madrid Que al final Eso nos ha beneficiado A nosotros Que somos el rival Pero bueno El rival de siempre El de toda la vida Es en Madrid Y vaya tela Vamos a ver Sí Vamos a ver Lo más importante No son otras ligas Otras ligas me dan igual Me importa el calendario Y me importa ver Si somos locales O no En la final Somos locales Ojo Ojo Porque seremos locales En la final de la Champions Y en la final de la Copa del Rey Y si ganamos al Nastic También seremos locales En la final de la Liga Si lo podemos llamar así Titulares Titulares Tío Se quedan cada vez De jugar con la Juve Sé que después hay un partido Con el Barça Pero es que si no ganamos este El partido del Barça Es completamente irrelevante Como he dicho antes Y vuelvo a repetir ahora Si no ganamos al Nastic Se acabó la Liga Estamos a cuatro partidos Del triplete Y este es el único fuera Julian Dark Empieza marcando Este es el único De las cuatro finales Que jugamos fuera Oberlin Oberlin Ya empezamos Ya empezamos tío Oberlin ¿Quién es Oberlin? Nadie Nadie sabe quién es Oberlin Pero vamos a pasar de él Vamos a centrarnos En marcar un segundo gol Un segundo gol Que nos dé esperanzas En la última jornada Oberlin Un abrazo ¡Venga! Raúl González empata Raúl González empata Raúl González empata Tenemos que marcar el segundo Si no marcar por el segundo Oberlin 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 Nos deja sin Liga Oberlin Con un doblete Oberlin De verdad Oberlin De verdad tío ¿Quién eres? Oberlin Oberlin Dimitri Oberlin Nos ha dejado sin Liga Dimitri Oberlin Con un doblete Se acabó No se puede decir que hayamos perdido la Liga No lo vamos a ganar El Barça El Barça va a sumar más de 90 puntos en la Liga Nosotros no sé si podemos llegar todavía a los 90 puntos No, no podemos llegar a los 90 puntos Pero el Barça va a sumar No va a sumar más de 90 porque no me va a ganar a mí la última jornada Pero el Barça Pero el Barça es campeón de la Liga El Barça es campeón de la Liga gracias a Oberlin Oberlin ha hecho que el Barça sea campeón de la Liga Ahí lo tenéis El Barça es campeón Gracias a un doblete de Oberlin Que no lo conocen a Oberlin ni en su casa Ni en su casa conocen a Oberlin Y por su culpa El Barça es campeón de la Liga La anterior Liga fue Nolito Esta Liga es la de Oberlin La temporada pasada fue la Liga de Nolito Esta temporada es la Liga de Oberlin La Liga de Oberlin Que ha hecho un doblete que nos ha dejado Sin Liga Nos ha dejado sin Liga Oberlin El Barça cuánto se ha metido al Betis 1-0 Ah, mira 1-0 ¿Sabes? Ha goleado al Betis No, 1-0 Claro Resultado ahí ajustado Sí, claro Si ganamos al Barça Vamos a perder la Liga por un punto Si ganamos al Barça este partido Vamos a perder la Liga por un punto Me parece increíble Me parece... Me parece increíble Marca Raúl González Vuelvo a repetir Si ganamos al Barça este partido Perderíamos la Liga por un solo punto Empata Mbappé Marca Mbappé Pues venga, pues ya está Pues marca Mbappé dos goles Y ya está Pues ya nos olvidamos Ya no íbamos a ganar la Liga ni de coña Ya ni de coña íbamos a ganar la Liga Pues nada El Barça es campeón de Liga Porque no ha jugado a la Champions Lo podemos resumir en eso El Barça es campeón de Liga Porque no ha jugado a la Champions Lo podemos resumir en eso ¿Verdad? Pues ya está El Barça me gana en casa Y gana la Liga Da igual Ya ese partido Después de lo del Nastic No va igual Pero vamos Que bastante Bastante Chumbo eso El equipo estaba cansado Sí, el equipo estaba cansado Porque hemos jugado a Champions Contra la Liga No sé mi final de Champions Cosa que el Barça no ha hecho Porque cayó en octavos Y sí El Barça ha ganado la Liga Porque cayó en octavos Si el Barça hubiese seguido De la Champions Hasta los cuartos O las semis El Barça no habría ganado La Liga Esto Seguro 100% Pero bueno Nosotros tenemos La oportunidad De ganar El título más importante De la temporada Y el Barça Pues ha ganado la Liga Eso sí Tenemos ahora El final de la Copa del Rey Para vengarnos Del Barça Aunque después Ese último partido de Liga No sé yo Aunque claro Ahora mi equipo Va a estar descansado No va a estar cansado De jugar contra la Liga Y contra el Nástico Bueno Ahora Ha tenido tiempo de descansar Esto te han ganado La Europa League Y nosotros Que vamos a por la Copa del Rey Y por supuesto Después de esto A por las Champions Celtiño No es el momento de jugar Vale No es el momento de jugar Ni de pedir minutos Es una final de Copa Y puede ser nuestra Tercera Copa consecutiva Vamos a por nuestra Tercera Copa consecutiva Nos hemos quedado De esa Liga No hemos ganado Ni una sola Liga En esta serie Pero ya hemos ganado Dos Copas Y podemos ganar La tercera Vamos a por ella Sevilla Atlético Barcelona Final de la Copa del Rey Con MAP Con Coutinho Joder Muy pesados Mauri Serral Que marca el primero Estamos ganando Esta Copa del Rey Estamos ganando La final de la Copa del Rey Estamos ganando La final de la Copa del Rey Sebastián Pereira Que no ha marcado En toda la temporada Marca la final de la Copa del Rey Claro que sí Raúl González Hace el tercero Y el Barça Que se lleva una goleada Y al carré Y al carré El Barça Y al carré 3 a 0 Y al carré Llevados vuestra liga Llevados vuestra liga Que yo me quedo con la Copa Soy tricampeón de Copa Y sí Evidentemente la Copa No es más importante que la Liga Pero claro Se complica la Liga Si juegas las Champions Y llegas a esa final Que disputaremos ahora Contra el Bayern de Múnich Cuidado Cuidado Vale El Bayern tiene equipazo El Bayern tiene Tiene mucho Mucho equipazo Tiene mucho equipazo Vamos a ver Vamos a ver Que podemos hacer con esto Sancionados Jugadores Me da igual Es el último partido ya No están sancionados Para competición europea Así que me da igual ¿Recuperado quién? ¿La Loveta? ¿Se ha recuperado la Loveta? ¿Se ha recuperado la Loveta? Pues se va a quedar en el mantillo Oye Claro que sí 92 de media Por cierto Jaime García Jugador con más media del equipo No por ello el mejor Pero bueno Si es el que más media tiene Y Vamos a ya ganar Título de Liga No lo hemos podido No lo hemos podido cumplir Pero vamos Que estamos en la final de la Champions Y hemos ganado la Copa Tampoco te vas a quejar mucho ¿No? Pero Llega la final El Bayern de Múnich Partido más importante De la temporada De la serie De todo Vamos a por ello Vamos a por ello Soy Atlético Bayer Final de la Champions Tenemos que ganar Tío Tenemos que ganar Joder Que el Barça nos ha jodido La Liga Tenemos que hacer el doblete Copa Champions Julian Dark Julian Dark Marca primero El capitán Tío Siempre está ahí Tío Siempre está ahí Nuestro capitán Para marcarnos el camino Hacia la victoria Hacia la gloria europea Somos Sí Lo vamos a hacer Sí Joder Sí Solo campeones de Europa Tío Ganamos la Champions Al Bayern de Múnich En la final Con un gol de Julian Dark De nuestro capitán Del hombre Que nos ha llevado A lo más alto A lo más alto Tío No habremos ganado La Liga en tres temporadas Pero hemos ganado Tres copas del Rey Consecutivas Hemos llegado a una final De la Europa League Hemos Ganado Una Champions En nuestra primera Participación en la misma Es increíble Lo que hemos conseguido En esta serie Y de verdad Solo me queda agradeceroslo El apoyo que ha tenido la serie Teniendo en cuenta Que la subida al canal secundario Ha sido increíble Muchísimas gracias a todos Por los comentarios Por el apoyo Como digo a la serie Podéis seguir suscritos Al canal secundario No os tenéis por qué Suscribir Que seguramente habrá más series Dentro de poco Y nada tío Acabamos la temporada Acabamos la serie Con la Champions Es que tampoco Podríamos pedir más No podemos pedir más tío La Liga no la hemos ganado Pero bueno Hemos ganado la Copa también La Liga pues Pues bueno Al final es lo que digo Creo que el Barça Si hubiese llegado Lejos en la Champions No habría ganado la Liga Ha ganado No hay más En la final de la Copa del Rey Se ha visto que somos mejores Hemos ganado 3 a 0 Y es una final de Copa Ya me dirás Y bueno pues Ahora ¿Qué es lo que queda? Pues sí Ahora queda Lo que todos imaginan Y vamos a ver Rápidamente Las estadísticas De los jugadores En esta tercera Y última temporada 30 goles Ha llegado aquí El señor Raúl González Empieza 30 goles También tenemos por aquí A Rosas Julián Dar Como máximos goleadores En asistentes Pues Raúl González Carlos González también Julián Dar Por aquí En Portileras a 0 Pues estos que estáis viendo En fin Queda hablar Queda hablar Queda hablar De los jugadores Que van a subir Al equipo filial Creo que van a ser 3 No sé cuánto van a ser ¿Vale? Ya veréis dentro de poco Un vídeo En el canal principal ¿Vale? Lo subirá al canal principal El vídeo Y en ese vídeo Pues veremos Tanto los jugadores De leyenda Del S de Spectres El primer equipo Como los jugadores Eh... Sí Podríamos llamar Los jugadores de leyenda Del filial Que el año que viene La próxima temporada Estarán en el S de Spectres En total van a ser 6 jugadores 3 de cada lado Y... Va a ser Va a ser muy interesante Todo eso ¿Vale? Así que estad muy atentos Al canal Y ahora Antes de acabar Os voy a mostrar Cómo podéis votar En la encuesta De valoración Del equipo ¿Vale? Donde vais a poder Eh... Votar Eh... Por la valoración De cada jugador del equipo Sin más Os dejo con eso Espero que os haya gustado el vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cada vez Adiós Bueno aquí estamos ya Con la encuesta ¿Vale? Eh... Como veis Dejaré en la... Dejaré en la descripción Y aquí estáis viendo Chavalería Club de Jútbol ¿Vale? Encuesta de valoración En Chavalería Club de Jútbol Como veis son todos obligatorios ¿Vale? Para que no venga por ejemplo A votar a Luis Mura A votar por él Un 10 Y no votar a los demás ¿Vale? Si vais a votar Votáis por todos ¿Vale? Es así Eh... En fin Eh... Yo que voy a hacer Yo voy a votar 9 por todos ¿Vale? Tampoco vamos aquí A liarla mucho Voto lo mismo Por todos vosotros Y ya está ¿No? Eh... Como estáis viendo aquí Pues están todos los jugadores Del equipo Es que no... No hay mucho más Que decir La verdad Eh... Estoy bajando ahí Lo que hace es bajar La puntuación En vez de bajar la página Me parece increíble Bueno Eh... Aquí podéis venir Podréis votar Por todos los jugadores ¿Vale? Están los 26 Eh... Los titulares Los suplentes Eh... Los reservas Estáis todos Y bueno Pues esta valoración ¿Vale? Lo que más salga Si lo que más se ha votado Es 8 de Seltinho Rodríguez Pues Le contaré un 8 ¿No? Y lo que haré después Será Eh... Teneros en cuenta Para el jugador de leyenda De esta serie O para los jugadores De leyenda de esta serie Yo creo Creo que van a ser 3 ¿Vale? Creo que van a ser 3 Creo que es lo mejor ¿No? Y así el año que viene Pues tendremos en el primer equipo A 3 jugadores Que estaban en el primer equipo Este año A 3 jugadores del filial Que suben Y otros 20 nuevos Que no es poco ¿No? En fin Vamos a ir Terminando esto Como veis Están todos No falta nadie Podéis venir Votar por todos Y he puesto aquí Una final Del equipo Del equipo entero ¿Vale? Podemos votar al equipo Con un 12 Un 11 Un 10 y medio Un 10 O un 999 Yo voy a votar Por un 999 ¿Vale? Creo que No ha sido un 10 ¿Vale? No ha sido un 10 Un 999 Si que estaría bien Está puesto de coña Vale Esto No sirve para nada Podéis votar aquí Lo que os hará gana Y ya está Como veis Enviáis la encuesta Y listo ¿Vale? No hay mucho más Que hacer con esto En fin Con esto Lo dejamos Dentro de poco Como os he dicho Estad atentos al canal principal Que subirá un vídeo Con el jugador de leyenda Veremos el jugador de leyenda Del primer equipo Del chaval Y mucho más ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Esta serie El año que viene Repetiremos Seguramente Y nada más ¿Vale? Como decía Espero que os haya gustado Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós